Gajito tierno Gajito tierno y nuevo, recién mojado Me voy sintiendo el árbol ancho y buscado No me alfano por esto, siento que crezco A pesar del machete rebroto fresco No me alfano por esto, siento que crezco Yo les tiro mi sombra para el descanso Yo les tiro mi sombra para el descanso Y acuno nuevos nidos entre mis brazos Ustedes ven, Ecoplas, que es un buen riego De la raíz a la copa yo me las llevo